Fresita, ahora si nos llevamos una fresa amigos Y aparte esta por 15 y por 30 Vamos a ver cual sale, ojalá las grandes Ojalá las grandes Para mimar Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar en la Free Cocktail Pero no le echamos lo de siempre, hoy le echamos nada mas 800 pesitos, porque le voy A apostar solamente Igual que ayer amigos Vamos a apostarle solamente a los de a medias Pero es que hoy La verdad que no me alcanza para jugarle tanto Amigos, hoy me quedé pobrecito Le iba a jugar Le iba a jugar de 15 pesos Pero bueno mira, a lo mejor es una señal A lo mejor es una señal de que el día de hoy Nos va a ir bien, le vamos a jugar de 20 pesos De una vez, 20 pesos cada uno 2, 4, 6, 8, 10, 12 120 pesitos Empezamos mal 120 pesitos nos cuesta Y pues vamos a darle amigos, vamos a aplicar El truco que descubrió el Tachuelin 0123 Que dice Y nos funcionó bastante bien la verdad Dice el que si no le apuestas Al bar te da mejores premios Que como acostumbra Lo probamos ayer y la verdad que nos fue Bastante bien, así que Vamos a probarlo hoy también Comenzamos, mira, bastante bien Comenzamos muy bien Vamos a probarlo hoy también A ver si nos vuelve a funcionar Porque ayer nos sacamos un premio Bastante bueno Además de que hace mucho tiempo Que no le podía ganar Y fue como que la única Manera de poder ganarle Vamos a ver si doblamos ese premio Parece ser que Hija de tu madre Parece ser que sí, pero no Se me alcanzó a escapar Se me alcanzó a escapar Mira, es que si nos salen Buenas fresitas amigos De 20 pesos Nos puede ir bastante bien Ya tenemos mil Ya tenemos 200 de ganancia Y esto apenas va comenzando Quiero decirles que el día de hoy Les voy a deber los saludos Porque pues no Se me olvidó traerme el celular De los saludos Ya saben que con un celular grabo Y con otro checo Los saludos que tengo que mandar Pero se me olvidó Así que me van a perdonar El día de hoy los saludos Yo sé que me van a alcanzar A perdonar ustedes Porque yo los quiero mucho Y ustedes me quieren mucho Así que lo siento por ustedes Fresita Casi, casi, casi Que nos salga una fresita Buena amigos No le tenemos una apuesta tan alta Pero yo confío en la Fruit Cocktail Ya saben Después del día de ayer Fíjense El día de antier Les dije Ya no quiero volver a jugar En la Fruit Cocktail Hasta que vi el video Del Tacholini Y dije Ok, le voy a dar otra oportunidad Y la verdad Que me funcionó muy bien Entonces ya estamos confiando En la Fruit Cocktail otra vez ¿Será que hoy Nos volverá a sacar A sorprender Como el día de ayer? Ahorita llegamos a mil pesos Pero Pero ya nos estamos yendo Para abajo Pero no hay que desanimarnos Esto apenas va comenzando Y esto puede cambiar Vamos a dar a ir ahora Del lado izquierdo Creo que este si me lo llevo Vamos otra vez Del lado izquierdo Dale, 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 dale Para, 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 para Ay, si me lo Si hubiera parado Me hubiera llevado Un premio bastante bueno Pero No nos tocaba No nos tocaba Fresita Ahora si nos llevamos Una fresa amigos Y aparte está por 15 Por 30 Vamos a ver Cuál salió Ojalá las grandes Ojalá las grandes Para animarme un poquito Eso es todo Nos lo va a pagar A 600 Como si le estuviéramos Apostando al máximo Y nos lo pagara normal Iniciamos con 800 pesos Y ya tenemos Más de mil pesos De ganancia Ve nomás amigos Empezamos bastante bien El día Primer video del día Primer jugada del día Y ve nomás El premiazo Que ya nos llevamos A ver si podemos doblar Oye, no he doblado Ninguna hoy Bueno, nada más una Pero la perdimos Ahí está, por fin Con eso nos vamos a ganar 160 Vamos a doblar Hacia la derecha ¿Cuánto me cuesta? 2, 4, 6, 8, 10 Nos cuesta 120 Así que Ahí por lo menos Ya tenemos poquita ganancia Yo les dije Hoy confío en la Free Cocktail Desde ayer Estamos confiando En la Free Cocktail Apenas llevamos Una Fresita Ojalá me salieran más Ojalá me salieran ¿Qué será? Unas 3 o 4 más No me quejaría para nada Mira, tenemos 1000 de ganancia Le echamos 800 Tenemos 1800 Nos está saliendo Bastante bien Pero quién sabe Si continuamos Puede pasar De las dos cosas O nos va mejor O nos va peor Y perdemos todo No sabemos Qué pueda pasar Me está dando miedo Me está dando miedo Ve nomás Otro mini Después de esa Fresita No me ha soltado premio Ahí está Por fin Por lo menos Vamos a doblarlo amigos Uy Parece ser que sí Eso es todo amigos Nos vamos a ganar 800 pesos Por haber doblado Este premio Era bastante riesgo Pero Mira nomás Lo que nos llevamos Eso es todo 800 pesotes Con eso Pasamos otra vez A 2280 pesos Venga 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 Uy Ahí perdimos Con la mendiga manzana Pero no pasa nada Aquí lo doloroso Es cuando suena el bar Cuando sale el bar De verdad Que es un arrepentimiento Muy grande Pero Yo creo que Yo creo que Si vale la pena Esta apuesta amigos Porque vean Hasta el momento No me ha salido el bar Imagínense que también Lo estuviera apostando En 5 tiros Que haga Y no me salga el bar Ya son 100 pesos Que pierdo ahí Yo creo que llevamos Unos 30 tiros Entonces De 30 tiros 5 tiros 100 A ver Vamos a sacar cuentas De 5 tiros Son 100 pesos Entonces 5 100 200 300 400 Yo creo que Habría perdido ya De unos De 600 A 800 pesos Porque no sé Cuántos tiros llevo Exactamente Pero ya habría perdido De 600 A 800 pesos Si estuviera apostando El bar De a 20 pesos No de a 30 De a 20 Y pues ya Si me saliera el bar Pues casi casi Solo me levantaría Lo que he perdido Y no me llevaría Mucha ganancia Entonces Yo creo que Esta jugada Es muy buena Eso a no apostarle Al bar Es bastante bueno Y también el no apostarle A la manzana Porque en realidad La manzana Es una fruta Que casi no cae Es supuestamente La más fácil De caer Porque es como La más bajita Pero no La más bajita Mira ahí me va a salir Pero Pero me sale Muy poquitas veces En realidad La más bajita Son los minis Que te los pagan En 2 pesos Fresita 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 Ay Casi Casi Uy Ya estamos bajando Otra vez a 1600 Me vendría bastante bien Una fresita Como para terminar El video ¿No creen? Si me saliera Una fresita más Podemos terminar El video Con buena ganancia Y muy a gusto Feliz y contento Bien 200 pesitos más Si me vuelve a salir Un premio así De que tenga Que me salga aquí El 2 prendido Lo vamos a doblar A ver si terminamos El video De una manera Bastante buena Y si no pues Ay pues ya no sé Qué hacer No ese no lo voy a Lo iba a arriesgar A doblar Pero mejor no Casi 1600 me quedan Ya habíamos subido A 1800 No A 2200 Ya habíamos subido Pero se nos está yendo Todo para abajo Venga Una fresita Que lo salve todo Una fresita Que salve todo Por favor Bien Ahí nos vamos a llevar 400 Muy buenos Recuperamos Pero Fresa Y casi Bueno pero Tomos Si me das Uno de 4 Y uno de 2 Con eso Mira que bien me va 1640 Bien 400 pesotes Eso es todo Estamos a punto De llegar a 2000 Amigos Si me sale Un premio aquí Ahí está Con ese Llegamos a 2000 Vamos a darle Un tiro más Uy Lo hubiera doblado No me fijé Que estaba prendido El por 2 Lo hubiera doblado Y a lo mejor Nos pudo haber salido Mucho mejor Parece ser fresita Pero no Uy Ese me lo paga Por 15 Nos da 300 pesos Volvimos A sobrepasar Los 2000 Ya tenemos 2000 y feria Voy a tratar De doblar este Y si me lo gano Pues hacemos un tiro más Y si no No sabemos Que hubiera pasado Pero vamos a hacer Un tiro más Uy 400 Si 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 Venga 400 más Amigos Nos vamos a retirar Con una ganancia Mucho mejor De la que yo esperaba A ver que sale en este Si sale manzana Ya me retiro Amigos Iniciamos con 800 Y mira nada más Como terminamos hoy 2300 pesos En la Fruit Cocktail Definitivamente Tachuelín Gracias por haber encontrado Este truco Gracias Gracias De verdad No sabes el coraje No sabes el coraje Que le estaba teniendo Últimamente a la Fruit Cocktail De que no le podía ganar De que me estaba yendo Muy mal Todos los días Y con este truco No paramos de ganar Hoy otra vez Le damos en su madre A la Fruit Cocktail Espero les haya gustado Este video amigos Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye